En el ojo del huracán se encuentra Mauricio Altamirano, luego de que días atrás se emitiera una boleta de captura en su contra. Recordemos que Miguel Melfi realizó una denuncia por las supuestas ofensas que dijo en su momento el ex-presentador. Dieter Hoffman, otro de los supuestos afectados, se pronuncia al respecto y envía fuertes dardos al Cuy. El peso de la ley que le caiga a Mauricio Altamirano. El peso de la ley que le caiga a Mauricio Altamirano. Sí me molestó muchísimo porque no está hablando con la verdad y ahora pues ahora, por más que le dé disculpas a Miguel por WhatsApp, lo que sea, ya el daño está hecho. Para la oreja porque esto está que arde. Tendrá que decir o mostrarle a su presa pura que no la tiene y es ahí que tendrá que cumplir una pena de 15 a 30 días de prisión por lo que hizo. Una pena de 15 a 30 días de prisión por lo que hizo. ¿Creyó escucharlo todo? ¡Se equivoca! Si él está o no en el país, él lo sabrá. Yo estoy seguro que él no está por el país porque si hubiese por el país, ya en el aeropuerto entonces lo retienen por lógica. Entonces, ¿ha de estar escondido como roedor? ¿ha de estar escondido como roedor? ¿Y tú? ¿Qué opinas? Este fue nuestro chismecito express. Comenta ahora y no olvides seguirnos en arroba enciende RTU. ¡Bye!